El Paseo de la Historieta, que está conformado por esculturas que rinden homenaje a personajes del cómic argentino, celebró una tarde de actividades. Sumó la escultura del Eternauta y finalizó con un show en vivo de la Bomba de Tiempo. El objetivo es que todos aquellos que conocen las historietas y los que no la conocen, tengan una especie de idiosincrasia propia con esos muñecos y conocerlos, conocer la historia. Conocer los personajes. Hay muchos personajes que son de generaciones muy pasadas. Los chicos pueden compartir con sus padres, con sus abuelos, las mismas historias, los mismos personajes y demás. Y el objetivo es ese, que se pueda compartir en familia un paseo que es para todos. Me parece que el Eternauta es un ícono muy importante dentro de la historietística argentina y tiene mucha fuerza como personaje y no podía estar ausente de un paseo de la historieta. Es realmente un personaje muy importante y tiene una característica diferente del resto de los personajes, que el resto iban por el lado del humor y de la cosa cómica y satírica. Y este es un personaje que va por otra veta, por el héroe nacional. Como decía el mismo Oestergel, el verdadero héroe es el héroe colectivo. Y la figura de Eternauta, por eso es una figura interesante y convocante. Y es conmovedor por toda la historia de Oestergel, su familia, que sufrieron a la dictadura. Bueno, los Oester fueron diezmados realmente por la dictadura. Ocho personas de su familia murieron. Entonces es importante revalorizar su obra, pues muy importante. La ciudad se vistió de fiesta para disfrutar de una tarde de historieta que terminó al ritmo de los tambores. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.